Cuando ocurren tragedias como el siniestro del avión donde viajaban 81 futbolistas del Chapecoense de Brasil, regresan los recuerdos de las peores tragedias ocurridas en materia aérea en el país. El 27 de noviembre de 1989, fallecen 107 personas que viajaban a bordo de un Boeing 727 de Avianca, que en pleno vuelo fue destrozado por una bomba instalada por el cartel de Medellín, luego de despegar desde el aeropuerto del Dorado de Bogotá. Nueve meses atrás, en 1988, el 17 de marzo, 137 ocupantes de un avión, también de la aerolínea Avianca, mueren al estrellarse en cercanías de la ciudad de Cúcuta, departamento de Norte de Santander. Hay más. En un Boeing 727 de la compañía San, el 10 de mayo de 1993, fallecen 132 pasajeros, cuando este colisiona a pocos metros del aeropuerto de Medellín. Casi dos años después, el 20 de diciembre de 1995, mueren 165 personas, cuatro de ellas logran sobrevivir. Luego del siniestro sufrido por el avión de la compañía American Airlines en zona montañosa de Buga, que pretendía regresar a decenas de vallecaucanos a sus hogares esa Navidad. Otras 53 personas mueren el 20 de abril de 1998, ocupantes del Boeing 727 de las fuerzas militares ecuatorianas, al estrellarse con la cúspide de Monte Cable. El vuelo comandado por Air France era un vuelo para civiles. 26 sujetos más fallecen el 16 de enero de 2002, cuando un avión de Petro Ecuador se estrelló en el Cerro del Tigre, ubicado en el departamento de Guainía. A menos de 12 meses, mientras muchas mujeres celebraban su día el 8 de marzo de 2003, cinco vidas se sumaron en el Alto de Sanindvilla, al estrellarse la avioneta en la que se transportaban. El 16 de agosto de 2005, pierden la vida 161 ocupantes de un vuelo MD-82 de la compañía West Caribbean Airways, que se estrelló en Machiques, Venezuela, zona de frontera con Colombia. 152 de los obsesos eran originarios de Francia. 2011 no solo fue trágico para los Estados Unidos. El 16 de diciembre, 16 personas mueren cuatro minutos después de que el avión en el que viajaban se estrellara contra una montaña en las proximidades de Medellín. El 31 de julio de 2015, 11 más mueren en un accidente cuando una aeronave de las Fuerzas Armadas cayó en el sitio conocido como Las Palomas, cerca del municipio de Agustín Codazzi, departamento del Cesar. En ese mismo año, el 4 de agosto, un helicóptero Black Hawk de la policía se precipita a tierra en la región de Lurabá, al chocar contra una ladera. Las condiciones meteorológicas inesperadas sorprendieron la sapiencia del piloto, donde murieron 16 de los 18 ocupantes de la aeronave. Al año siguiente, el 26 de junio de 2016, 17 militares que viajaban en un helicóptero que se estrelló en una zona agreste del departamento de Caldas, en el centro del país, fallecen. Tal vez la tragedia más fuerte vivida por los héroes de la patria en el aire. Finalmente, el 28 de noviembre de 2016, superando las 11 de la noche, 75 muertos y 6 heridos, dejó el más reciente siniestro en el país. Esta vez, la tragedia enlutó al mundo futbolístico. El equipo chapecoense de Brasil, que venía a disputar la final de la Copa Suramericana con Atlético Nacional, jamás llegó al encuentro.